Música Hoy nos han llamado para hacer un acto previo con las banderas del Centenario y luego a la media parte vamos a hacer un reto que consiste en darle al larguero. Para nosotros la verdad es que pisar el césped en esta ya siempre es una experiencia inolvidable y vamos a intentar exprimirla y disfrutarla al máximo. Nos están haciendo ver que se interesan mucho por nosotros y nos cuidan mucho y también nos hace mucha ilusión hacer este tipo de cosas. Es súper bonito llegar aquí y aunque sabes que tu papel es ondear la bandera y después hacer una chucha portería, tú ves el campo, lo ves todo lleno, ves los jugadores que están aquí al lado, que al final todos los días en Paterna los vemos y un poco convivimos con ellos. Pero claro, verlos aquí en el momento en que van a competir con todo me está lleno. Vamos, esto es una alegría impresionante. Tanto el club como la propiedad, de acuerdo, le dan mucha importancia a la academia. Quieren formar futbolistas hasta que el día de mañana lo máximo posible lo jueguen el primer equipo y toda acción o toda situación que de que los chichitos de la academia participen en actos del club y nosotros lo enfocamos con más apremio a ellos, a su buena labor, de acuerdo, pues es importante y es una parte más de la formación para ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!